¡Ay! ¡Un cantograma! Hola, querida. Hola, pequeña. Hoy te vengo a recordar. Paga tus impuestos. Esto es algo serio. Hola, Casa Embargaran. Aquí tiene. ¿Qué? ¡Una fiesta! ¡Lo sabía! ¡Sí! Mira, ¿cómo tú le puedo soltarlo? ¡Ah! ¡Es un día especial! ¡Oh! ¿Obtén un 25% de descuento en el Emporio de Mensajes Aéreos de Day? Oigan, en verdad no han organizado nada. Ah, de acuerdo. Está bien, de hecho. Está bien, en serio. No hagan un drama. Está bien. Hay algo en su lenguaje corporal que me dice que no habla en serio. Sí, empaquen sus maletas. Daremos la vuelta al mundo de las culpas. A menos que descubramos de qué se trata todo este drama. Ropa sucia tengo yo cuando esperaba una linda flor. Porque ha olvidado qué día soy y nunca ve mi decepción. Él siempre me hacía reír y ahora no recuerda el día... ¡Ah! ¡Dumball, apaga el fuego! ¡No, no! ¡La canción! ¡Termina la canción! No. Cierta persona debería saber por qué hoy es tan importante. ¿Por qué dijiste que no teníamos que hacer ningún drama, pero te enojas si no lo hacemos? No tienen que hacer drama. Es algo que la gente dice, pero que obviamente no dice en serio. Todo está en el subtexto, como cuando alguien dice, llego en un par de minutos. Sigo en pijama. ¿Hay que seguir en contacto? Ya me olvidé de ti. Está bien, cariño. Te quedan cinco minutos de vida. Ah, ok. ¿Y entonces vas a decirnos qué deberíamos celebrar? No te preocupes por eso, cariño. Que el universo se apiade de ti. ¡Ah! ¡Es algo difícil organizar una fiesta si no sabemos para qué es! ¿Qué es apropiado? ¿Pastel? ¿Y si es el aniversario de alguna tragedia? ¡Un pastel negro! ¡Hay que hacerla lo más vaga posible! Algo así como, ¡hoy es el día! ¿Dibuja una cara feliz en la tarjeta o no? ¡Dibuja ambas! Mantente neutral. ¡Gran elección! ¡Beige! El miércoles de los colores, como un vacío visual. ¡Lo más indiferente que puede haber! Ok. Yo seré mamá entrando. Todo mundo luzca en lo más secos posibles. No sentí nada. Es perfecto. ¡Aquí viene! ¡Prepárense para cantar la canción de todo! Hoy es un día importante, no es un festejo constante. Por eso que crees que olvidamos, te vamos a celebrar. Un día importante soy, un día importante soy. Que lo pases feliz, que lo pases feliz. ¡Feliz día del año! O es muy triste, tal vez. El día especial, nos importa por igual. Un día de seriedad, a menos que quieras celebrar. Ya es obvio que es una farsa, y que esta canción es falsa. No se nos ocurre nada, ya dinos qué es. Nuestros mejores sentimientos en esta importante ocasión. Sutil. ¡Te hicimos un pastel! ¿En serio? Papá, te estaba viendo directo a los ojos, eres tú el que olvidó algo. ¿Pero qué es? Ok, déjenme pensar. ¿Qué está pasando? Creo que está usando su cerebro. ¡Esto es peligroso! ¡Está rebasando sus límites comunes! Creo que no resistirá. No, Darwin. Tiene que hacer esto. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo!